Erika Fernández, la candente conductora de Fox Sports, conquistó la pantalla chica desde 2014 por su increíble sensualidad, y a partir de entonces se convirtió en el sueño de muchos. Erika forma parte del elenco de conductores de Nunca es Tarde de la misma cadema, sin embargo, otro de los lugares en que brilla con todo su esplendor es en Instagram, donde no se da abasto al compartir fotos y vídeos que deleitan a sus fans. En esta ocasión la bella colombiana subió la temperatura de sus 642.000 seguidores con un sensual baile al ritmo latino, en el que lució su retaguardia en candentes contoneos. Para finalizar el vídeo y para dejar a sus fans con ganas de más, se bajó la blusa hasta mostrar la mitad de una de sus amigas. Los movimientos de Erika eran tan enérgicos que la lámpara del lugar en el que estaba también se movía descontroladamente, lo cual ella misma notó, pues acompañó el vídeo con el mensaje, a bailar, con arroba paulolondra como adan y eva, bailarina color de piel 1 a 2, bailarina color de piel 1 a 2, bailarina color de piel 1 a 2, hasta la lámpara baila jajaja. Los comentarios a Erika no se hicieron esperar, y en tan solo minutos recibió cientos de mensajes que iban desde lo más inocente hasta lo más vulgar, te amo, x carrico como te mueves mamacita, delicia de hembra y, guz, mi chaparrita que bien lo mueves tu rico xx me fascinas demasiado, sí. Aunque a muchos les pareció suficiente tal apapacho de Erika Fernández, otros se sintieron frustrados y se quejaron de que justo en el momento que se bajó la blusa el vídeo se pausó. Con información de la neta noticias fotografías tomadas de Instagram, arroba eriferca. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!